Y todo este desastre por culpa de los narcopolíticos, personajes corruptos que en su ambición desmedida cometen actos de barbarie, como la tragedia que instigó la llamada pareja imperial. A María de los Ángeles Pineda Villa se le describe como una señora muy guapa, de bonito cuerpo y vestidos elegantes. A sus 50 años parece una modelo retirada. Su marido, el exalcalde José Luis Abarca Velásquez, también es un hombre elegante, un deportista que vendía sombreros de paja y guaraches, antes de convertirse en un próspero comerciante y meterse en la política. Esa es la pareja imperial que reinó Iguala Guerrero desde el 2012 hasta la noche del 26 de septiembre pasado. Esa macabra noche, María de los Ángeles se paseaba por el Zócalo de Iguala con un majestuoso vestido. Era un día especial, el pistolazo de salida de su carrera política. Ella quería ser la alcaldesa de Iguala. Pero la fiesta se la echaron a perder los normalistas de Ayotzinapa, los únicos que se le oponían. Tras dar varias vueltas por la ciudad, se dirigieron al Zócalo. La emperatriz no soportó el atrevimiento y pidió al director de la policía municipal darles un escarmiento. Fue entonces que alguien llamó a la muerte. Mientras los estudiantes eran masacrados, la pareja imperial bailaba. Dicen que no supieron nada, nadie les creyó, pero tampoco los detuvo. Para cierre de edición, René Ascue.